Bueno, muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien, es un placer para mí darles la bienvenida a esta nueva charla de este ciclo de infectología en el cual hemos venido trabajando tan fuertemente de la mano de ASEIMUG y AMSEM. También el día de hoy vamos a hablar de otitis y faringoamigdalitis, la charla va a estar a cargo del estudiante Sergio Monárez, quien también es el presidente de AMSEM, entonces esperamos que esta charla sea de su agrado, entonces bueno, sin más preámbulos, yo creo que podríamos ir dando inicio a la charla. Listo, perfecto, vale, entonces muy buenas noches a todos los que nos escuchan, de parte de AMSEM traemos hoy la charla consistente en faringoamigdalitis y otitis media aguda, mi nombre es Sergio Monárez, soy estudiante de medicina en la Universidad del Quindío, soy miembro fundador de AMSEM, presidente de la misma, de este grupo de compañeros interesados en la infectología, la microbiología y la farmacoresistencia. Entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? La idea de esta charla es que primero aprendamos, por supuesto, que todos nos queden claros los conceptos de qué es la faringoamigdalitis, qué es la otitis media aguda, teniendo en cuenta que no es la única de las otitis que existe, sino que nos vamos a centrar principalmente en esta. Y lo segundo, por supuesto, es que no nos aburramos, ¿sí? Porque es que en ocasiones algunos pueden considerar que estas son un par de enfermedades que son muy facilitas, que de pronto no tienen mayores consecuencias, que es algo realmente evidente y vale la pena leer con detenimiento para darnos cuenta de que son patologías de una importancia fundamental en nuestra labor como médicos. ¿Listo? Entonces, espero que sea de su agrado y vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué AMSEM le dio por preparar esta charla de dos enfermedades al mismo tiempo? Entonces, para ello es muy sencillo, tenemos que remitirnos a la anatomía. Y si vamos a hablar de la anatomía, entonces vamos a encontrar que en la imagen ustedes pueden ver a un bebé, ¿cierto? Tenemos una persona chiquitica, pero ¿cuál va a ser la importancia? Resulta que todos nosotros tenemos una tuba auditiva, ¿cierto? Esta tuba auditiva va a venir desarrollándose a lo largo del crecimiento de una persona. Y esa tuba auditiva tiene unas particularidades anatómicas fundamentales que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos simplemente es, en un corte coronario, la anatomía del canal auditivo. Y ese canal auditivo lo vamos a dividir en varias partes. Tenemos la parte del canal auditivo externo, en que lo encontramos aquí. Y posterior a ello tenemos el canal auditivo medio. Y finalmente, el oído interno. ¿Y en qué nos vamos a centrar en esta ocasión? Sencillo. Vamos a mirar que todo el sonido viene por el canal auditivo externo. Y una vez que ha llegado aquí, que es la parte timpánica, va a impactar y va a generar vibraciones que van a pasar a los huesecillos, que son los tres. Martillo, yunque y estribo. Bastante evidente, bastante claro. Pero posterior a ello, eso va a pasar, tenemos timpano, martillo, yunque y estribo. Y vamos a tener lo que va a ser el aparato vestibular. Y en el aparato vestibular nos vamos a encontrar con los canales semicirculares encargados de la parte del equilibrio y afectados principalmente en el vértigo. Cosa que no nos incumbe hoy, tenemos la cóclea, que sabemos que todo este movimiento va a ser el que nos va a permitir escuchar para que después tengamos la formación del nervio vestíbulo-coclear formado por los dos. Por la parte vestibular y por la parte coclear. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta hoy? Es muy sencillo. Nos vamos a basar en la parte del oído medio. Y en el oído medio vamos a tener este pedacito de aquí, que está justo por debajo de los tres huesecillos de los que ya hablamos. Y esto es lo que le decimos la tuba auditiva. Y esa tuba auditiva, por supuesto, que necesita una musculatura. Y esa musculatura va a ser dada principalmente por el tensor del velo del paladar. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la anatomía, si esto nos queda claro, vamos a tener clarísimo todo lo que va a ser tanto la faringuanitalitis como la otitis media aguda. Porque resulta que esta tuba auditiva va a ir a desembocar a nada más y nada menos que la faringe. ¿Listo? Entonces, vemos que necesariamente las patologías que estén relacionadas con el oído medio con muchísima facilidad van a estar relacionadas con aquellas que están dadas en la zona de la faringe. Porque lo que vamos a mirar simplemente va a ser un transporte de bacterias u organismos que pueden subir desde la orofaringe hacia el oído medio. Y resulta que este epitelio que estamos viendo aquí comparte características con el de la faringe. En tanto que vamos a tener un epitelio... ¡Ay! ¿Qué pasa con el cursor ya? Vamos a tener un epitelio respiratorio. Y ese epitelio respiratorio tiene ciertas características que a diferencia de la laringe no va a tener tantas células de cóplica. Y esas células son las encargadas de empezar a mover con sus cilios todo lo que esté pasando por aquí. Y ese movimiento va a ser lo que nos va a permitir limpiar esas secreciones. Pero, pero, resulta que cualquier cosita que me pueda llegar a obstruir esta zona de acá se va a ver manifestada en ciertos síntomas. Y eso es exactamente lo que pasa cuando estamos viajando, ¿sí? Cuando estamos viajando en avión o... O bueno, voy a poner un ejemplo que sea un poco más personal. Cuando estamos viajando en bus, ¿sí? Y estamos pasando de una altura muy elevada a una altura muchísimo menor. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, el oído medio va a estar en compaginación con la presión externa, ¿sí? ¿Y cómo se va a conectar el oído con la presión externa? Sencillo, pues por la boca. Si tenemos esta comunicación de aquí, vamos a ver que en el momento en que abrimos la boca, inmediatamente se van a igualar ambas presiones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el momento en que nosotros empecemos nuevamente a bajar? Digamos que estábamos a cierta altura y empecemos a bajar y hayan cambios de presión y de pronto nosotros tengamos una anatomía según la cual nuestra tuba auditiva es un poco más delgada. Bueno, listo, se va a tapar. Pero es que si es más delgada, se va a tapar de manera irremediable. Y es por eso que nosotros vamos a empezar a mascar chicle o vamos a empezar a abrir la boca sencillamente para destapar esta zona auditiva que está aquí. Porque en el momento en que esto se tapa, entonces aquí va a quedar una presión que es totalmente diferente. Y esa presión va a intentar ser vencida por el músculo tensor del pelo del paladar, que probablemente sea uno de los músculos que nos gustó mucho aprender porque en últimas no entendíamos qué era lo que hacía o cómo funcionaba. Y es que él se encarga simplemente de tirar de manera tal que se abra este espacio y se igualen las presiones. Si él empieza a tirar y esto no se abre y no se igualan las presiones, ¿qué es lo que le va a pasar a este tímpano? Sencillo, el tímpano, si hay una presión negativa, pues va a quedar retraído y si hay una presión positiva, pues va a quedar abombado hacia afuera. Es decir, que en el momento en que esto está lleno de aire, ese aire está ejerciendo presión y esa presión va a ser lo que empuje esta membrana timpánica. Pero resulta que el aire no va a ser lo único que puede empujar la membrana timpánica. ¿Qué otras cosas la pueden empujar? Sencillo, cualquier líquido que empiece a almacenarse en esta zona, ese líquido va a empezar a empujar y empujar y empujar. Incluso puede llegar a tener la capacidad de perforar esta membrana timpánica y generarnos otra de las patologías de las que vamos a mencionar a lo largo de la exposición. Básicamente, si tenemos claro lo que acabamos de mencionar con los ejemplos que son cercanos a toda nuestra vida, entonces vamos a entender por qué estamos hablando de faringoamigdalitis junto con la otitis media, porque estamos hablando del conducto auditivo medio de carácter agudo. Porque también hay otitis media que no es aguda, sino que es simplemente una difusión que se encarga aquí sin características inflamatorias. Entonces, como yo no puedo ver el chat, espero que esté claro y ustedes asientan con la cabeza si yo les pregunto si está claro. ¿Listo? Entonces, ¿está claro? Bien. Ok. Pasamos a esta diapositiva. A este niño ya se los había mostrado. ¿Listo? Ya les había indicado que cuando estamos chiquitos tenemos toda esta actúa auditiva, pero con unas características propias que van a ir cambiando a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, sin ni siquiera ver la de un adulto, ¿qué puede? O sea, si nos mostraran esta imagen, así de repente, de la nada. Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir de la descripción de esta actúa auditiva? Ah, bueno, podemos decir que tiene una pendiente muy baja, muy poquita pendiente. Es decir, que está casi horizontal. La inclinación que tiene es muy poca. Tanto así que miren que parece, parece de cierta manera que fuera una línea horizontal. ¿Sí? Miren, aquí tenemos canal auditivo externo, tenemos todos los huecesillos de los que hablamos, la copia, que es este caracolcito, y esa sería la tuba auditiva. Esto lo tenemos todos, pero resulta que conforme empezamos a crecer, esto va a cambiar, y esto va a ser con lo que vamos a terminar. Vamos a terminar con una tuba auditiva que no va a estar en absoluto horizontalizada, sino que va a ser más larga, va a tener incluso algunas partes cartilaginosas, pero de manera muy leve, pero adicional a ello, va a ser más larga y va a tener esta pendiente de aquí. Y es esta pendiente la que nos va a salvar, cuando estamos un poquito más grandes, de mantener con una otitis media. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Sin que tengamos que avanzar en las diapositivas, ya podemos empezar a inferir que estar chiquito, que ser jovencito, que ser un niño, es un factor de riesgo para tener más otitis media aguda. ¿Sí? Eso es lo que estamos mirando aquí de manera sencilla. Sencillo. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Pues que tomar tetero o el uso de un chupo podría ser una fuente de exposición a que empiecen a caer secreciones, que empiecen a dar una infección y un aumento de la presión que se nos está guardando aquí para generar una otitis media aguda. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Pero vamos a empezar con que ya tengamos esta parte de los diagramas claros para que seamos conscientes de qué es lo que estamos hablando prácticamente aquí. ¿Listo? Entonces, ¿está todo claro? Perfecto. ¿Listo? Así hacemos como si esto fuera algo un poco más íntimo. Los veo imaginariamente y ustedes también. Entonces, vamos a empezar con la primera de las enfermedades. Vamos a hablar de la faringoamitalitis. ¿Y qué va a ser la faringoamitalitis? Sencillo. Tenemos una terminación, un sufijoitis, que nos va a hablar de inflamación, y tenemos la parte faringia y amitalina o iotonsilar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un proceso inflamatorio que está siendo dado en esta región. Y ese proceso puede ser bien sea bacteriano, puede ser viral, o incluso por otras razones, que es lo que vamos a estudiar. La parte de la etimología es bastante clara. Entonces, pasamos aquí a la epidemiología. ¿Y qué vamos a decir de la epidemiología? Que es el 2% de la totalidad de todas las consultas que se generan en el hospital. ¿Sí? Y este 2% es a nivel mundial. Consecuentemente, aquí estamos hablando de aproximadamente 12 millones de personas que están consultando por enfermedad de la faringoamitalitis en el mundo cada año. ¿Listo? Y su incidencia tiene un punto máximo en la infancia y en la adolescencia. ¿Listo? Sabemos la infancia, ya lo dijimos por qué, y en la adolescencia, curiosamente, sucede un pico. El 50% de los casos ocurren antes de los 18 años. Y a partir de ellos, a partir de los 18 años, empiezan a disminuir hasta que llega a los 30 años. En los 30 años, nuevamente, tenemos un pico porque vamos a ver que las prácticas sexuales pueden ser un factor de riesgo, o las prácticas sexuales inseguras, por supuesto, pueden ser un factor de riesgo para generar faringitis. Y es por eso que tenemos ese pico a partir de los 30 años. ¿Ok? Pero principalmente entre los 30 y los 40. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de la faringomitalitis? Bueno, entonces vamos a tener varias causas. Pero las vamos a resumir en dos bloques grandes. Tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Como estamos hablando desde AMC, por supuesto que haremos énfasis en la parte infecciosa. ¿Y qué encontramos en esa parte infecciosa? Tenemos bacterias y virus. Y si vamos a hablar de bacterias, tenemos un montón. Pero ¿cuál es la que tenemos en la cual tenemos que manifestar un especial interés? En el estreptocopo del grupo A, que lo vamos a simplificar como el gas. ¿Listo? Y en la parte de los virus, tenemos los virus respiratorios. Y en esa parte de los virus, pues, vamos a tener varios. Vamos a tener el adenovirus, el rinovirus. Incluso podríamos tener algunos más raros, como el enterovirus, la influencia. Pero ya los vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto rápido. Tenemos causas infecciosas. ¿Listo? Miramos. Ya dijimos que están infecciosas y no infecciosas. Entre las infecciosas, primero los virus. ¿Y por qué primero los virus? Vamos a pensar primero los virus porque pueden llegar a ser incluso la mitad de las causas infecciosas de toda la faringomitalitis. Entonces, son del 25 al 45 por ciento y ahí encontramos adenovirus, rinovirus e incluso coronavirus. Pero afortunadamente en este coronavirus estamos hablando del SARS-CoV-1 y no el de la pandemia actual. ¿Sí? Que el cardevide nos dejó este meme memorable. Hay otros. Hay otros, por supuesto, que nos van a causar faringomitalitis. Sí, por supuesto. Está el enterovirus, influenza A y B. En influenza, sobre todo, vamos a tener una especial atención en la manifestación sintomatológica. Para influenza y sincite al respiratorio. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones sintomatológicas en general de estos virus respiratorios? ¿Listo? Tenemos fatiga, ¿ok? Congestión nasal, listo. Tos que está en negrita y ahorita les cuento por qué. Rinitis, conjuntivitis, estornudos, ronquera, úlceras orales y un exantema viral, del cual ahorita les voy a mostrar una foto para que ustedes me digan si es realmente notable y diferenciador de una bacteriana. Además, los pacientes van a presentar fiebre, sí, también, pero va a ser de bajo grado, a excepción del virus de la influenza. Por eso les decía ahorita que tenemos que tener en cuenta esta diferenciación. La linfadenopatía cervical, ¿dónde la vamos a encontrar? Bueno, pues sí, en el cuello. Obviamente. Pero es que resulta que tenemos ganglis tanto en la zona anterior y posterior. Entonces, la linfadenopatía cervical va a ser manifiesta únicamente en la parte anterior, tanto en la parte viral como en la bacteriana. ¿Listo? Si tenemos ganglis posteriores, estamos frente a otra cosa. La linfadenopatía cervical puede estar presente, pero generalmente no es prominente en este caso. Es decir que hay una linfadenopatía, sí, cervical anterior, pero, pero, esta linfadenopatía no es ni tan grande, ni tampoco es tan sensible. Les estaba hablando ahorita de la tos. Resulta que la tos, aparentemente, de acuerdo a un estudio, es uno de los indicadores más fiables de que podemos estar frente a una faringitis de origen viral. Pero, por más fiable que sea, no es lo suficientemente fiable como para yo decir que estoy indiscutiblemente frente a una faringitis viral. Porque vamos a mirar que los síntomas, tanto virales como bacterianos, se van a solapar entre sí. ¿Listo? Entonces, como no puedo fiarme de los síntomas, vamos a mirar luego qué vamos a hacer. ¿Cuáles son las otras causas infecciosas que tenemos? Ah, bueno, tenemos el estreptococo, el grupo A, que es el gas, que fue el que estábamos hablando ahorita. Y es un agente bacteriano, de entre los bacterianos es el más común, hasta el 15% de los casos de la bacteriana. Y este se va a manifestar, entre otras cosas, con dolor de garganta, pero este va a ser de un inicio súbito. ¿Listo? Esto es muy importante. Es un inicio súbito, es decir, el mismo día que se empieza a manifestar la infección, ese mismo día duele y duele tanto como va a doler a lo largo de la faringitis, ¿sí? No va a ser un dolor gradual que se vaya incrementando. Va a presentar fiebre y va a ser muchísimo mayor a la de las causas virales. Va a tener edema faringio y además exudados amigdalinos irregulares. Entonces uno podría llegar a creer ingenuamente que si hay exudados alrededor de las amígdalas, entonces sí, ya, eso es bacteriano. Pero resulta que en las virales también podríamos llegar a encontrar el exudado amigdalino o periamigdalino. Y además va a haber también la linfadenopatía cervical, que también, pues obviamente es anterior, pero esta va a ser infinitamente más prominente y mucho más sensible. ¿Qué otra cosa tenemos para agregar aquí? Resulta que este gas o el estreptococo del grupo A va a ser aún más común conforme menos desarrollado sea el país del que estemos hablando. Por eso es que no podemos fiarnos únicamente de este 5 a 15%. Decimos que en general es un coco, ¿cierto? Es un coco facultativo, eso lo sabemos, sabemos que es gran positivo, sabemos que crece en cadenas, que así lo podríamos encontrar cuando estamos haciendo las extinciones. ¿Y qué decimos del gas? Que su único reservorio conocido hasta el momento está en piel, membranas y mucosas, ¿listo? ¿Cuál es la, como la gran importancia de que le estemos botando carreta al gas mucho más que a los otros? Porque es que él está en la capacidad de provocar las complicaciones que le pueden ser supurativas o no supurativas. Y eso va a ser fundamental. Entonces, bueno, ya dijimos, el inicio es brusco, pa, 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 y vamos a mirar unas características básicas de esto. Entonces, allá ustedes desde la casa. ¿Listo? Les estoy mostrando 3 imágenes. Las 3 imágenes, ¿sí? Son de una, bueno, les voy a dar 2 segundos para que ustedes piensen si es una bacteriana o una viral, ¿sí? Ya les de la pista es que las 3 hacen parte del mismo bloque, bien sea viral o bacteriana. Entonces, como yo no les puedo, no puedo ver la parte del chat, ¿sí? Pueden ir respondiendo allí por, en el chat. Pueden simplemente escribir la B grande, ¿sí? De bacteriana y la V de viral, ¿listo? Ahí lo van escribiendo y nuestro manager en estudio va a estar leyendo esa pedacita. Entonces, listo. Esperando que ya lo hayan escrito, ojalá, porque si no me voy a sentir hablando un poquito solo. Sí, casi todo. ¿Sí? ¿Se escribió? Ok, perfecto. B de bacteria. Sí, sí, muchos. B de bacteria. ¿Listo? Ok, fascinante. Espectacular. Me gusta mucho que estén participando. Si me ignoran, me siento como en mi caso. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un bloque de faringomitalitis bacteriana. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este bloque? Les voy a mostrar. En este primero, bueno, tenemos los exudados, eso es claro. ¿Listo? Pero en esta primera parte de los exudados, les quiero mostrar, o quiero pedirles que tengan en cuenta, que además hay una inflamación de la faringia, que va a ser propio de la faringomitalitis bacteriana, que no es, por supuesto, un indicador fehaciente, pero sí es un indicador, sí tiende a estar más en la bacteria. ¿Listo? En esta, obviamente, también tenemos las amígdalas inflamadas, mucho más edematizadas que aquí. Tenemos ese exudado periamigdalino. Tenemos además una cosa, tenemos además afectada la parte de la úvula. No está edematizada, pero sí vemos que empieza a ser afectada. Pero lo que quiero que veamos aquí es simplemente el pus en las faringias. Y finalmente, lo que tenemos aquí es otro de los síntomas. Esta sería una faringomitalitis bacteriana, que de pronto esta sería la que les hiciera, de pronto esta les hizo dudar un poquito, ¿sí? Pero ¿por qué podemos decir que es bacteriana? Porque está presentando las petequias en el paladar. ¿Listo? Las petequias en el paladar, que se podrían confundir con un eritema generalizado de la mucosa, estas petequias nos van a hacer pensar mucho más en una faringomitalitis bacteriana. ¿Listo? Yo creo que estamos claros, yo creo que vamos bien. Creo que conforme lo vamos haciendo así, es bastante digerible el tema. Que dijimos que teníamos unas complicaciones que eran supurativas y otras que son no supurativas. ¿Listo? Entonces, entre las supurativas, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una otitis y ya vimos por qué. ¿Sí? Ya vimos por qué. Tenemos la cercanía. ¿Qué es la otitis? La otitis puede ser sencillamente la consecuencia de una amigdalitis que no hemos tratado. ¿Sí? Y esa otitis me puede llevar incluso a sintomatología de hipoacusia, vértigo, entre otros. ¿Listo? Celulitis o aperiamigdalina, yo creo que es bastante evidente con las imágenes anteriores. Sinusitis, porque tenemos todos los senos paranasales en continuidad. Meningitis, bactemia, facitis necrotizante. Entonces, mejor dicho, ustedes saben todos que tener un absceso es un factor de riesgo para que ese absceso pase a otro lado y me termine infectando todo. Y las no supurativas, estas no supurativas son importantes porque están inmunomediadas. Y estas inmunomediadas tienen una particularidad y es que el estreptococot está en la capacidad de generar una afección de órganos distantes. Entonces, si usted alguna vez tuvo faringoamigdalitis en la infancia a repetición, desafortunadamente usted tiene un gran riesgo de fiebre reumática si no lo trataron bien. Recuerden que la fiebre reumática no va a afectar únicamente a las articulaciones, sino también al corazón, entre otras cosas, pero pues ahí es donde mayormente se manifiesta. Tenemos la glomerulonefritis post-estreptocóxica o infecciosa, que es justamente posterior a un evento de vías aéreas superiores de carácter bacteriano porque el estreptococo está en la capacidad de generar complejos autoinmunes que van a llegar allá y me van a terminar dañando el riñón. Tenemos una artritis reactiva por la misma razón de los complejos autoinmunes y de los complejos inmunes, perdón. Y finalmente tenemos el pandas. ¿Y qué va a ser el pandas que tiene ese nombre tan gracioso? La P, lo voy a ir señalando uno por uno, la P va a ser de pediátric, tenemos la A de autoinmune, tenemos la N de neuropsiquiátric y la A tenemos disorders, tenemos associated to streptococcus. Entonces, mi inglés, francamente y evidentemente no es el mejor, pero básicamente estamos hablando de un disorder que es autoinmune, que va a estar asociado al estreptococo y que va a tener características neuropsiquiátricas y que se va a manifestar con unos síntomas que son principalmente unos tics, cierto, tics que aparentemente no tienen ninguna otra razón, unos movimientos involuntarios como si fueran unas coreas, sin ser coreas, por supuesto, y eso están asociados además en la parte psiquiátrica, lo que les acabo de decir, la parte neurológica, en la parte psiquiátrica está asociado a un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? Sorprendente, claro que sí, por supuesto, que nuestro estertococo te pueda terminar generando un trastorno obsesivo compulsivo, me parece francamente increíble. Ahora, otras cosas que son muchísimo más raras, son VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Esto es francamente extraño, no es lo usual, pero resulta que cuando tú estás recién infectado por VIH, en el momento en que empiezas a presentar sintomatología, está lo que le denominamos un síndrome retroviral agudo, que ese síndrome retroviral agudo va a ser bastante similar a una gripa o un respirado, y va a estar asociado en el 40% de los casos, además, a una faringitis, pero resulta que esta faringitis va a tener unas características un poquito diferentes. Vamos a tener unas lesiones mucocutáneas que van a doler, ¿listo? Pero estas lesiones, ¿sí?, van a ser, como se las muestro en la siguiente imagen, en esta de aquí, solo con una base blanca, ¿sí? O sea, tienen una base blanca, perdón, tienen el perímetro, les va a generar. O sea, tienen una base blanca o clara, ¿sí? El perímetro es eritematoso, claramente, ¿sí? Y hay una presencia de erupción cutánea que está generalizada, pero en la parte faringiana más, sin afectar las tonsilas. Bueno, es decir que es una faringitis, no una faringuamigdalitis, de lo que estamos hablando aquí. Y adicional a ello, esto, si lo encontramos en un paciente, en una edad avanzada, después de los 30 años, como les dije, y tiene conductas sexuales de riesgo o alguna otra conducta de riesgo para la infección por VIH, entonces, ¿encontramos esto? Listo, vamos a empezar a pensar en VIH. Recuerden que las manifestaciones del VIH son múltiples y las podemos encontrar desde la faringe, que es lo que espero un dato chévere y nuevo que hayan aprendido hoy, hasta incluso las uñas, ¿listo? Pero eso será algo de lo que podemos hablar en otra ocasión. Entonces, vamos a pasar ahorita a las causas que son las no infecciosas. Y resulta que las causas no infecciosas también tenemos mucho de qué hablar, pero no va a ser nuestro énfasis de hoy. Tenemos la rinitis alérgica o sinusitis, ¿sí? Tenemos la enfermedad por reflujo gastroestopágico, sencillamente porque ese reflujo, en el momento en que suba hasta la parte de la faringe, pues va a generar una irritación e incluso puede llegar a generar un espasmo de la zona, ¿sí? Y ese espasmo se puede manifestar con síntomas asmáticos de problemas al respiro. Curioso, pero cierto. Fumar o la exposición a humo de segunda mano, ¿por qué? Pues porque ese humo va a generar irritación de la parte de la faringe. Y la exposición al aire seco, sobre todo, principalmente en el invierno. Es decir que el invierno, aunque la faringitis pueda parecerse en demasía a un trastorno de un resfriado común, pues aquí no estamos hablando de ningún virus ni nada similar, sino que estamos hablando simplemente de aire frío que está irritando la zona. Además, tenemos el trauma de intubación traqueal, ¿listo? Ese trauma me puede terminar generando una faringitis. Sencillamente, bueno, yo creo que la imagen es bastante manifiesta y como podemos ver, las zonas rojas empiezan a hacerse más rojas conforme está cercano el trauma, ¿listo? Tenemos los IECA, ¿sí? Entonces, el paciente que está con inalopril, con captopril, que constantemente está haciendo faringitis, bueno, eso entonces lo cambiamos. Bueno, trastorno autoinmune, tenemos Kawasaki, no sabría decir si el like Kawasaki que estamos viendo hoy con el coronavirus podría estar presente, no lo sé. Chiebre periódica, estomatitis aftosa o incluso un síndrome de BCR. ¿Y qué es el síndrome de BCR? Es un trastorno raro, rarísimo, increíblemente raro, que consiste básicamente en inflamación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Porque resulta que varias enfermedades autoinmunes nos dan inflamación de los vasos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas prioritarios o los que más se ven en esto? Vamos a tener una, vamos a tener llaguitas en la boca, ¿sí? También esas dagas se van a presentar en los genitales y finalmente es un paciente que va a estar constantemente con los ojitos inflamados y va a presentar zarpullidos todo el tiempo, ¿listo? Pero pues, bueno, simplemente esto como datos chéveres, porque son cosas que no, como que se sorprende un poco, que también nos puedan dar faringitis o faringomicalitis. Ahora, pasemos ya como entrando en materia. Miren que tuvimos una introducción grande de la parte anatómica, pasamos a la etiología y ahorita sí, vamos al diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir del diagnóstico? Vamos a decir que tenemos dos grandes opciones. Virus respiratorios hasta la mitad de las oportunidades y un estretococo del grupo A. Entonces, solamente para que hagamos aquí el resumen de lo que habíamos dicho, el estretococo del grupo A, una fiebre que es mucho mayor que la de los virus respiratorios, que además me puede dar las complicaciones tanto supurativas como no supurativas, que tengo exudadas amigdalinos, pero no siempre, que hay linfadenopatía cervical anterior, sensible y grande, que además hay una erupción escarlativa y deforme, mientras que por el lado de los virus respiratorios tenemos fiebre, rinorrea, tos, ronquera, esta rinorrea o rinitis, aquí está la rinitis, también se le puede dominar coriza, conjuntivitis, úlceras orales. Y si ustedes se fijan, tenemos aquí rinitis, conjuntivitis, es decir, estamos hablando de los pacientes que son usualmente alérgicos o que pueden caracterizarse dentro de estos síndromes, pero que no nos va a descartar de una. Tenemos además un par de manifestaciones que a mi parecer son un poco complejas de identificar para diferenciar si estamos frente a un estretococo del grupo A o frente a virus respiratorio y son las siguientes, ¿sí? Tenemos una erupción escarlatiniforme propia del estretococo versus un exantema viral. Como pueden ver, son agrumadoramente distintos, ¿cierto? Es decir, bueno, es complejo, ¿sí? Tenemos que ser sinceros, es complejo. Se supone que en esta erupción, ¿sí? Estamos viendo la zona anterior del antebrazo y empezamos a ver cómo, pues, hay ciertas protuberancias rojas bastante similar al exantema viral, ¿sí? Entonces, a mi parecer, por supuesto, esto queda a su decisión y su criterio clínico, pero creo que esto no podría ser fácilmente un criterio para diferenciarlos y es que en general los síntomas no son un criterio lo suficientemente fuerte para diferenciar una farinomitalitis. Por estretococo del grupo A, gas versus virus respiratorios. ¿Listo? Solamente se los traigo para que lo conozcan y lo tengan en cuenta. Entonces, continuemos. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico? ¿Listo? Entonces, resulta que nos estamos enfrentando... Uy, ya, ahora está así. Nos estamos enfrentando a una sospecha de infección viral. ¿Listo? Entonces, aquí les hice un... Les hice como un gran resumen de lo que es el algoritmo, pero nos vamos a trasladar al primer mundo, ¿sí? Siéntanse viendo esta charla desde California. Hagan de cuenta que tienen absolutamente todo a mano. Entonces, les llegó un niño, ¿sí? Les llegó un niño, sencilla, les llegó un niño con síntomas que ustedes dicen, uy, eso como que es una farinomitalitis, ¿sí? Pero resulta que ese niño, entonces, le van a empezar a preguntar, o un señor le van a empezar a preguntar todos los síntomas. Y, por supuesto, ustedes se acuerdan, ah, sí, yo recuerdo que Checho nos hablaba de la tos, ¿cierto? Entonces, le preguntan si hay tos, si tiene rinitis, si tiene conjuntivitis, rinotorrea constante, un exantema viral, si ustedes lo pueden diferenciar del otro, y unas úlceras orales. Pero resulta que ese niño, de pronto, es muy chiquito, ¿cierto? De pronto, ese niño no les puede hablar, porque es que está tan chiquito que ni siquiera ha aprendido a hablar. Entonces, hay dos síntomas, ¿cómo hacemos? Resulta que en un niño menor de 3 años, ¿sí? Los síntomas son bastante extraños. Vamos a tener unos síntomas que son muy prolongados, una congestión y una secreción nasal, ¿vale? La fiebre es leve, es menor de 38, porque realmente es una fiebre muy leve, ¿sí? Y hay una adenopatía, y está nuevamente la adenopatía cervical anterior. Y resulta que en estos niños menores de 3 años, ¿cómo le vamos a decir a esto? Le vamos a decir streptococosis, ¿sí? Eso es lo que vamos a creer que tiene el niño. Pero resulta que yo les estoy hablando de un niño menor de 3 años. Pero hay un margen muy estrecho entre el niño menor de 3 años y el niño que es menor de 2 años, solamente un año de diferencia. Y lo que pasa es que ese niño menor de 2 años no podrá estar colonizado por una farinomintialitis bacteriana, porque sencillamente a esa edad todavía no tenemos una cosa que se llama el receptor de la proteína M. Y la proteína M es una de las proteínas que tiene el streptococco. Consecuentemente no va a tener de dónde pegarse. No digo que sea imposible, lo que pasa es que es rarísimo, ¿sí? A menos que el niño mantenga en contacto con personas que sí estén colonizadas con streptococco del grupo A. ¿Listo? Entonces solamente para que tengan ese datico en mente, el niño menor de 2 años no le puede dar en la mayoría de las ocasiones una farinomintialitis por streptococco del grupo A. Entonces aquí está así, avancemos y vámonos primero por lo fácil. Resulta que usted le preguntó a su paciente si tenía estas manifestaciones y en todo le dijo que sí. Entonces tú, querido amigo o amiga, eres una persona, un médico muy de buenas. Porque es que si es el caso, entonces simplemente vamos a dar manejo de soporte, AINES o acetaminopé. ¿Listo? Sencillo. Es bastante fácil porque esa farinomintialitis va a ser de carácter viral y para ello no necesita ningún tipo de antibiótico como lo sabemos bien. O resulta que no, no sé, realmente no sé, los síntomas son blandos, no estoy muy seguro, realmente podría ser bacteriana, pero no me atrevo todavía a decir que es el caso. Entonces yo digo, bueno, ok, ¿será que estoy sospechando de streptococco? Entonces listo, vamos a mirar. Fiebre es mayor de 38, fue de inicio súbito, como decíamos, del gas, que es una característica toque, por favor no lo olviden, por eso lo repito tanto. Hay edema tonsilar, o de pronto esa búgula también está edematizada, hay exudados parígios, hay linfadenite cervical anterior, y hay rachas carlatiniforme, porque yo fui capaz de diferenciarlo del otro, entonces voy a decir, ah, bueno, ahí ya tengo tres opciones, ¿cierto? De pronto sí, de pronto no, o de pronto sigue siendo muy blanda la cosa y realmente no sé. Sí, o sea, es un paciente muy extraño. Como aquí ya se me acaba la diapositiva, entonces pasamos a la siguiente, porque este es evidentemente distante de la estética, pero espero que sea bastante comprensible. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Resulta que sí, tiene todo eso. Ah, bueno, como estamos en el primer mundo, estamos viendo esas charlas de California, entonces vamos a pasar a hacer una prueba de RAT, y es que vamos a mirar unos antígenos, vamos a medir estos antígenos, y esto es unos análisis moleculares que vamos a hacer por PCR, y vamos a mirar si me da positivo. Y si me da positivo, entonces yo puedo decir sin ningún miedo a equivocarme, no mentiras, en un 90% que este paciente tiene un gas, y lo que vamos a hacer es iniciar antibiótico. ¿Sí? Si me da negativo, entonces me voy a preguntar, ¿será que tiene un nexo epidemiológico? ¿Será que es un paciente que está inmunosuprimido? ¿Será que es un paciente que me vino a consultar y tiene enfermedad renal aguda posterior a un streptococco del grupo a que lo colonizó y por eso le sigue apareciendo en la prueba? Entonces, luego de que me haga esas preguntas y me la respondo, yo digo que sí, entonces voy a mandar un cultivo. Y resulta que el cultivo, a diferencia de la prueba de RAC, es la única prueba en todo el mundo, en este mundo y en todos los mundos donde haya streptococco del grupo A que me va a dar hasta un 95% o 98% de sensibilidad y especificidad para decir que sí hay un streptococco del grupo A. Entonces, me da positivo y efectivamente listo, antibiótico. ¿Pero cuál es el problema? Que el cultivo se me va a demorar entre uno y dos días. Entonces, ¿ustedes creen que yo me va a demorar? Pues, pasándonos a Colombia, ¿ustedes alguna vez han visto que alguien vaya por síntomas de faringometalitis y lo demoran dos días antes de darle antibióticos y es bacteriana? Hombre, eso no pasa. Pero esto es el primer mundo. Recuerden que estamos en este mundo feliz de California. Entonces, ahorita, ese cultivo me da negativo. Como es el 95% o 98%, entonces eso es viral. Así que simplemente se va de manejo de soporte. Muy sencillo. ¿Listo? Ahorita, vamos a este. No, no tiene nada de eso. Realmente no, todavía no puedo como estar totalmente seguro. Listo. Entonces, vamos a aplicar una cosa que se llama la tabla de Centor. Centor fue un austriaco que dijo, no, vea, yo voy a diseñar una tabla con la que vamos a diferenciar si eso es viral o si es bacteriana y resulta que esta tabla llegó hasta un 74% de sensibilidad, ¿sí? Y de especificidad, perdón. Entonces, fiebre es mayor de 38, hay exudato en celular parillo, hay endopatía cervical anterior y además hay ausencia de tos, como lo he repetido constantemente. Sí, resulta que tenemos todo eso. Ah, bueno, te le das un RAT que seguramente le va a dar positivo y va a terminar en antibióticos. ¿Listo? No, no tiene nada de eso. Ah, bueno, entonces nos toca pensar en otras cosas. Virus respiratorio, de corto un sensibilal respiratorio, sencillo, estamos hablando de los nenes muy chiquitos o un VIH, un paciente grandecito, ¿sí? Esperemos que no sea el bebé, que sí puede ser, claro, pero esperemos que no. Lo pienso más en un paciente por allá, acercando a los 30 años o otras ITS, como les decía, ahí podemos tener desde gonorrhea hasta sífilis, ¿listo? O resulta que no, definitivamente nada de eso, no tengo ni idea. Entonces, nuevamente nos remitimos a buscar virus respiratorios. Eso es el primer mundo. Y aquí, la enseñanza de esta vida. Primero, tenemos que evolucionar mucho como país, ¿sí? Y lo segundo es que ningún síntoma es confiable para afirmar que la faringuamigdalitis que yo creo estar presenciando delante de mí es por un estratococo del grupo A. Consecuentemente, el diagnóstico definitivo va a estar respaldado únicamente por una prueba microbiológica positiva o un culte de garganta o de detección de antígenos RAT para estratococo del grupo A. ¿Listo? ¿Qué nos dice esto? Que nosotros en Colombia hacemos nuestro diagnóstico netamente con clínica. ¿Por qué entonces va a ser importante esto? ¿Por qué es importante o porque es pertinente que hagamos esta exposición desde ANSEI? Sencillo. Porque va a ser la clínica lo que nos va a definir el tratamiento. ¿Y por qué es tan importante el tratamiento? Sencillo. Porque resulta que el estratococo del grupo A se beneficia de una terapia antibiótica que es muy básica, ¿sí? Es muy sencilla, es muy fácil de hacer y tiene tres objetivos básicos. Mejor dicho, si usted diagnostica bien, tiene un tratamiento fácil. ¿Y este tratamiento para qué es? Primero, para prevenir las complicaciones supurativas y no supurativas. ¿Por qué? Porque es que resulta que un estudio que se hizo, que está aquí, ah, no, mentira, no, este no es, perdón. Un estudio que se hizo en Europa mostró que los síntomas de la faringoamigdalitis, incluso bacteriana, desaparecen aproximadamente en el 70% al quinto día, ¿sí? Es decir que si al quinto día desaparecen, no podría decir, bueno, pues, realmente, pues, ¿para qué voy a aplicarle antibióticos y en breve va a quitarse los síntomas? Sencillo. Es que lo que estamos haciendo aquí es prevenir complicaciones que sí pueden ser terribles, que son tanto las supurativas como las no supurativas. Por otro lado, tenemos que prevenir la transmisión de la enfermedad. Principalmente si el paciente tiene contacto con algún paciente, su abuelito tiene una insuficiencia renal aguda, entonces por eso también lo vamos a hacer. No lo queremos colonizar con estratococo al grupo A. Y finalmente, ¿por qué reduce la duración de los síntomas y de su gravedad? Entonces va a ser mucho más fácil porque una vez tú administras el medicamento, el primer, o sea, en 24 horas ya empiezas a tener una increíble mejoría. ¿Listo? Entonces, también esto nos ayuda para la parte de la incapacidad. Al día siguiente el paciente ya se va a sentir infinitamente mejor. ¿Listo? ¿Que se siente mejor entonces para el medicamento? Obviamente no. No, por supuesto que no, ya lo sabemos todos en la parte de la infantología. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Sí? Tenemos que agradecer de rodillas a la serendipia de nuestro querido amigo Fleming. ¿Sí? Si no hubiera sido por Fleming, entonces no tendríamos cómo tratar el estratococo del grupo A y entonces tenemos que hacer la penicilina. ¿Y por qué es el tratamiento de elección y por qué es tan bacán y por qué es tan genial que sea simplemente con penicilina? Pues porque el tratamiento de elección se da con penicilina porque es muy eficaz, porque es segura, porque es de un espectro estrecho. ¿Sí? Estamos cuidando los otros medicamentos y además porque es muy económica por fortuna. Pero es que tenemos otras razones que son de muchísimo, muchísimo peso. Y es que no se ha documentado resistencia a la penicilina entre los aislados clínicos por estratococo del grupo A. Pero, Checho, ¿cómo así? Si es que a mí me dijeron que mi hospital de epidemiología es tal que el estratococo del grupo A está presentando resistencia. Ah, efectivamente, presenta resistencia pero de acuerdo a la MIG. Es decir, que nosotros simplemente con aumentar la dosis para poder vencer la MIG que se nos esté dando, bien puede ser un estratococo de resistencia intermedia o alta, con eso va a ser suficiente para que podamos, intermedia con eso va a ser suficiente para que podamos seguir tratando esto con penicilina. ¿Listo? Y lo último que es muy importante, la penicilina es el único antibiótico que se ha estudiado y ha demostrado que reduce las tasas de fiebre reumática aguda. Y este sí, tenemos siempre la bibliografía en la parte inferior, al lado de la bibliografía de ARC, ahí está la evidencia que soporta lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Si queremos cuidar el corazón, las articulaciones y todo, entonces va a ser con penicilina. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a dar esa penicilina? Sencillo. ¿Listo? Tenemos para paciente adulto, vamos a tener penicilina B, 500 miligramos, vía oral, dos a tres veces al día durante 10 días, pero por supuesto que la amoxicilina oral también es una opción razonable. Y aquí en Colombia, aunque esta es la evidencia que encontramos, esto es en UpToDate, aquí en Colombia, ¿qué hacemos con la penicilina B? La utilizamos principalmente en la parte de anemia, células falciformes, ¿sí? Para prevenir. Entonces, ¿qué sería preferido? Pues amoxicilina, muy sencillo. Para los niños, penicilina buberal, ya recordando el detalle que les acabo de mencionar nuevamente, con anemia de células falciformes, o amoxicilina 10 días. Y resulta que vamos a preferir la amoxicilina porque cuando viene en suspensión, pues es mucho más apetecible. ¿Listo? Pues por el sabor que es muy rico, y lo digo con historial de hecho. Debido a, bueno, y finalmente, si hay un antecedente de fiebre reumática es un paciente adulto, no pensemos la faringomentalitis solamente en niños. Si llega un paciente adulto con fiebre reumática, entonces le vamos a dar penicilina oral, o también le podemos dar amoxicilina oral, o también le podemos dar penicilina benzatínica intramuscular, dosis única. ¿Qué nos dicen los estudios? Nos dicen que la penicilina benzatínica intramuscular es la mejor de todas, es la que tiene mayor eficiencia y capacidad de disminuir la cantidad de streptococco grupo A en la faringe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas partes del mundo no hay, ¿sí? Y además que la penicilina benzatínica es mucho más costosa. Entonces, vamos a dar penicilina oral o amoxicilina, pero ¿cuál es el problema? Que este paciente necesita tener presente en su vida, en su filosofía de vida, la adherencia al tratamiento, ¿sí? Si el paciente la empieza y la termina solamente porque se le fueron los síntomas, este paciente va a tener una recaída fortísima y va a estar relacionada directamente con la fiebre reumática, ¿listo? Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Listo? Entonces, ahí hay un debate, ¿cierto? Entonces, había mensaje aleatorizado que se hizo con cinco días, ¿cierto? Listo, bien. Pero había otro que dijo, no, deberíamos irnos un poquito más allá. Deberíamos hacerlo entre siete a ocho días. Los resultados fueron iguales, ¿sí? Bueno, pues fueron casi iguales. Pero lo que no evaluaba este estudio era si a muchos años después iba a ser igual de efectivo que se hubiera tratado durante cinco que durante diez días. Entonces, aquí usualmente podemos hacerlo durante diez días, pero bueno, ya queda a la disposición, pues, de cada uno. Y si están en régidos, por ejemplo, hay EPI, ¿cierto? Que ahí nos dice un tratamiento con determinados días. O si prefieren actudé u otras guías internacionales, como ustedes lo quieran, la ITSA, la que sea, ¿listo? Entonces, tratamiento complementario. Hombre, por supuesto. Es que resulta que con el antibiótico solamente le estamos quitando la parte del estreptococco. Y sí, va a mejorar sus síntomas, pero de pronto es una persona que tiene un umbral del dolor bastante bajito. Entonces, el descanso, una ingesta adecuada de líquidos, siempre lo mencionamos. Vienta blanda, Aires acetaminofén, que mejor considere. No hay mayor diferencia en esos pacientes que dicen, no, es que me está doliendo mucho, ¿listo? Entonces, espero que este pedacito haya quedado claro, ¿sí? Creo que lo hemos hecho de manera agradable. Espero que así sea. Espero que me estén entendiendo y espero que se estén quedando con las cosas, como dice una amiga, así grande para la vida. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a pasar, ahorita al final hacemos un gran recuento, ¿sí? Pero entonces, vamos a pasar aquí a la siguiente enfermedad. Vamos a hablar de la otitis, ¿listo? Entonces, los que se vean Sex Education, espero que se hayan reído. Los que no, pues véanse Sex Education, ¿listo? Entonces, ¿qué es la otitis? La otitis media aguda, porque tenemos otitis externa y también otitis del oído interno. La otitis media aguda, entonces media, porque ya yo les hice la, yo les mostré la parte de los conductos auditivos, externo, medio y interno. Y aguda, porque tenemos características inflamatorias. Se va a definir como un abultamiento moderado o severo de la membrana timpánica, ¿listo? Eso es lo que nos han enseñado siempre cuando miramos con la otoscopia. Pero también puede ser un nuevo inicio de otorrea que no sea por una otitis externa, es decir, que haya una efusión en el oído medio que está acompañada de signos agudos de enfermedad y signos o síntomas de inflamación del oído medio. Eso es la otitis media aguda. ¿Qué tenemos en la epidemiología? Listo, esta es importante, ¿sí? Muy importante, conforme un avance en la carrera, cada vez le presta más atención a la epidemiología y esto, les voy a decir cuáles son las razones de su importancia. Resulta que es una de las principales causas de visitas de cuidados agudos, o sea, cuando viene alguien a urgencias. Y es que es la razón más común para que un niño reciba antibióticos. La mayor cantidad de antibióticos que recibe un niño es por una otitis media aguda y eso ya lo hace bastante importante, ¿sí? Además, es más común en niños que en niños, ¿listo? Esto ocurre en todas las edades, pero es mucho más frecuente entre los 6 y los primeros 24 meses. Y después de eso, empieza nuevamente a disminuir. Y la incidencia en los niños disminuyó después de qué? De que se hizo universal la vacuna, la vacuna de la conjugada neumocócica, ¿cierto? De 7 valentes. Y esto, pues, es francamente importante, ¿por qué? ¿Sí? Es muy importante porque la administración de esta vacuna hizo que cambiaran notablemente los patógenos que estaban asociados a la otitis media aguda. Y ahí es donde tenemos la Sinflorex, y ahí es donde tenemos la Prevenar, y ahí es donde vamos a decir, ah, que es Prevenar 13, que es Sinflorex 19, entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Que, ah, no, es que la Prevenar 13, ella va a tener, para la parte del serotipo 19A, sí, el 19A, que en Colombia vamos a necesitarlo francamente, ¿listo? Entonces, básicamente, lo que quiere decir este punto número 3 es que la vacuna nos cambió necesariamente la incidencia de los patógenos que nos estaban afectando la otitis media aguda, ¿listo? Ahorita, factores de riesgo. Factores de riesgo, estar entre 6 a 12 meses de edad, sencillo, sí, lo acabamos de decir. ¿Qué otro factor de riesgo? El humo de tabaco y la contaminación del aire, porque estamos generando irritantes, y como veíamos, está directamente relacionado con la parte de la faringe, que se irrita fácilmente con la parte del humo de cigarrillo o el humo de segunda mano. ¿Qué otra razón tenemos para que la edad sea un factor de riesgo? La veíamos al inicio, que tenemos una tuba auditiva casi horizontal y muy cortica, es decir, que la comunicación entre el oído y la boca es muy estrecha. Básicamente, usted puede abrir la boca y escuchar mejor. Ok, con eso no, pero es para que se acuerde, ¿listo? Adicional a ello, entonces, ustedes saben que empezamos a crecer, ¿sí? Y la incidencia va a empezar a disminuir precisamente porque tenemos una tuba más larga y con una angulación mucho mayor. Y en la parte de los factores protectores, tenemos solamente uno, y por eso no le puse una diapositiva extra. En los factores protectores, tenemos la lactancia materna, ¿sí? Que es este dibujo que estamos encontrando aquí, que aparentemente no tenía ninguna relación con lo que estamos hablando acá. ¿Listo? Patogénesis. Ya lo habíamos dicho, aquí solamente vamos a hacer un resumen muy, muy breve. La patogénesis es que esto es un proceso, ¿listo? Entonces, hay un antecedente que probablemente fue una infección viral o del tracto respiratorio superior, ¿listo? Posterior a ello, tenemos un edema inflamatorio de la mucosa respiratoria, de la nariz, de la nasofaringe y de la trompa de gustagio. Entonces, ¿qué va a pasar con esa trompa de gustagio o auditiva para que no utilicemos epónicos? Va a haber una obstrucción y resulta que esa obstrucción, ¿dónde se va a dar? Porque siempre nos hablan de obstrucción, ¿pero dónde? Resulta que la trompa auditiva tiene una parte que es mucho más delgada, que es la zona que se llama el ismo. Esa es la zona más delgada de la trompa auditiva para que lo tengan presente de pronto para un exfame. ¿Qué va a pasar después? Que va a haber una mala ventilación, se empiezan a acumular las secreciones producidas por la mucosa y esa acumulación de secreciones se va a convertir en un caldo de cultivo tanto para virus como bacterias del tracto respiratorio superior que van a ingresar al oído medio por aspiración, reflujo o insuflación. Y ese crecimiento microbiano va a generar, en las secreciones del oído, va a generar posteriormente una otitis media aguda. ¿Listo? Como esto es puro texto y lo que vamos a querer para poder ubicarnos son imágenes, yo quiero ver la membrana abultada, yo quiero ver todo eso, entonces miremos aquí rápidamente este diagrama que es muy fácil de entender. ¿Cierto? Tenemos la parte del oído medio con la timpánica y los tres huesos y los cecillos, martillo, yunque y estribo, tenemos la cóclea, canales semicirculares y nervios vestíbulos y coclea. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que este es un oído medio normal, feliz, este es un oído feliz porque está seco. Este es un oído medio triste. ¿Por qué? Porque es que se llenó de líquido y este líquido es el que después me va a generar es el abombamiento. ¿En qué consiste el abombamiento? Hagan de cuenta que esta flecha no está para acá, sino que está para acá, para la izquierda. Esta presión va a hacer que esta ventana timpánica que es elástica, pero principalmente de una parte que es la parte inferior que se llama la pars flácida y que es la parte más fácil de ver si es transnuminiscente o no. ¿Por qué esta va a ser la pars flácida y no esta? Sencillo, pues porque en la parte superior es donde se está pegando la parte del mango del martillo. En la parte inferior no tenemos nada y por eso es que esta no solamente es la pars flácida, sino que es la parte más transnuminiscente. Y apenas empieza esto a llenar, pues sencillo, esto va a empezar a presionar hacia acá. Y si esa infección es por un estreptococo del grupo A, ay hermano, porque esto se nos puede romper, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los, 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 B? Dije ahorita el estreptococo del grupo A, no. ¿Cuáles son los principales agentes que vamos a encontrar acá? Tres, moraxela catarralis, estreptococo neumoni y hemoclos influenza. Antes, este era el más importante, estreptococo neumoni, porque ya no lo es. Sencillo, lo dijimos hace nada, por la vacunación. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Por favor, asiente desde el otro lado del mundo. ¿Ok? Microdología, entonces, patógenos bacterianos, tenemos el neumoni, influenza notificable y moraxela catarralis. ¿Listo? Sencillo. Tenemos aquí el neumoni y ya hablamos de la importancia de la parte de la vacunación. Está en el 15 al 25% de los aislamientos bacterianos, del líquido del oído medio, en los niños pequeños, con OMA. ¿Listo? Este estreptococo neumoni va a ser usualmente el que nos va a generar las primeras, las primeras infecciones por otitis media aguda. Pero, pero, también puede ser la hemofilosofluenza o el catarralis. Pero, ¿cuál va a ser como la importancia de que mencionemos el neumoni? Porque el neumoni se asocia a una mayor gravedad clínica. O sea, que la otalgia, el dolor de oído es infinitamente mayor con el estreptococo neumoni que con estos. Pero, vamos a ver que si el, como en las cartas, Que cada carta de algún personaje en los juegos tiene como sus poderes y sus beneficios. Este va a doler mucho, pero resulta que aunque este acá por ejemplo no va a doler tanto, pues va a ser un poquito más difícil de tratar y este, aunque no va a doler tanto, pues va a estar asociado a otras cosas como la confundivitis, un lagrimeo breve. Entonces, vamos a mirar que cada uno tiene sus especificidades. ¿Qué es lo importante de ese estreptococo neumónico? Que resulta que la variabilidad a nivel mundial es diferente, ¿listo? Es muy distinta. Que la resistencia es más frecuente según el tipo de otitis media que esté presentando el paciente. ¿Cómo así que el tipo de otitis media? Así es que puede ser recurrente o puede ser persistente o puede estar expuesto constantemente a antibióticos y eso ya lo va a hacer, ya va a tener un factor de riesgo para generar resistencia. ¿Listo? Que la resistencia es creciente. Efectivamente, ¿sí? Es verdad, la resistencia cada vez es mucho mayor, pero, pero a pesar de que esa resistencia es mayor, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, teniendo en cuenta que cada vez hay más resistencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, sencillo, ¿sí? Vamos a seguir utilizando la parte de la penicilina, ¿sí? Vamos a mirar la parte de la MIG porque la mayoría de los estreptococos neumonics siguen siendo susceptibles si utilizamos puntos de corte que estén bastante elevados y por eso es que vamos a utilizar 90 miligramos kilogramos por día, pero bueno, ya lo vamos a ver, no lo tienen que anotar todavía ni escribir. Entonces, vamos a tener un hemófilo sin influenza, ¿listo? Este es otro. Si hay isla, tanto en la bilateral como en la unilateral, esta es la parte como un poquito cansona porque es la parte del listado, pero ya van a ver que es muy importante, ¿sí? Se asocia frecuentemente con conjuntivitis concurrente y síntomas más leves. Es decir que este, este particularmente tiene el dato semiológico de oro que nosotros vamos a necesitar en urgencias. ¿Qué tiene? ¿Tiene dolor de oído? Sí, efectivamente, pero ¿qué más tiene? Ah, tiene una conjuntivitis, ¿sí? Y además está lagrimiendo mucho. Ah, bueno, entonces voy a pensar inmediatamente en hemófilo sin influenza, ¿listo? Puede estar incluso hasta en el 50% de los aislamientos, sí, bastante, ¿sí? Pero eso también depende de la situación socioeconómica de cada país, ¿listo? ¿Qué más les puedo decir? La infección por hemófilo sin influenza también se asocia con un otitis media más compleja, incluido un mayor riesgo de fracaso del tratamiento, ¿listo? Y eso va a ser importante, ¿por qué va a ser importante? Porque resulta que la hemófilo sin influenza un cada vez más se aísla con beta-lactamases, ¿listo? Beta-lactamases, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues, hombre, que vamos a tener que utilizar algo más, ¿qué es lo que vamos a utilizar de más? Pues un clavulanato, por ejemplo, pero ya lo vamos a mirar. Tenemos la moraxela catarrhalis y el estratococo del grupo A del que venimos hablando ahorita con la faringometalitis. Moraxela, hasta el 15% de los casos se aísla comúnmente en a oído medio o muestras de otorrea en países donde los niños han sido inmunizados con la vacuna. Listo. Prácticamente todas las cepas tienen beta-lactamasa. Nuevamente, pensamos en el clavulanato, ¿sí? Tenemos otitis media aguda donde la moraxela catarrhalis puede ser menos grave que la que la que la otitis media por neumococo, por estratococo neumónico, ¿cierto? Listo, ¿ok? Y tenemos el estratococo del grupo A, gas, que va a ser la que va a ocurrir en niños mayores y se asocia con mayor frecuencia complicaciones locales, lo que estábamos viendo. Recuerdan las complicaciones subjurativas y no subjurativas y que entre esas se llamamos la otitis media, pero además esa otitis media puede llegar al punto tal en que me perfore la, ¿qué sería esta EMT? La membrana timpánica, ¿listo? Y adicional a ello puede ser aún peor y se va a convertir en una mastoiditis, ¿listo? Entonces, tenemos también patógenos virales, por supuesto, clásico, tenemos también los virus, ahí va a estar el sinsitial respiratorio, picornavirus, entretinovirus, enterovirus, no vamos a hablar hoy de esto, coronavirus, por supuesto, SARS-CoV-2, olvidé poner nuevamente el meme de Cardi, de Cardi, 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 no recuerdo, virus de la gripe o adenovirus, ¿listo? Estamos bien. Si es un bebé pequeño, si estamos hablando de un grupo particular de edad, tenemos todavía lo mismo, estratococo neumonia, hemóglios influenza, va a ser lo clásico que vamos a encontrar en estos niños, a menos que estemos hablando de una sepsis neonatal, y en este caso vamos a encontrar incluso un estafilo aureus, ¿listo? Pero pues son casos mucho más extraños. Presentación clínica, ah, pues le duele el oído, ¿cierto? Pero resulta que es que es un niño, es un bebé, no tenemos ni idea de qué es lo que nos quiere decir, entonces se empiezan a llevar las manos a los oídos, se los empiezan a frotar, puede haber una hipoacusia, ¿por qué? Porque resulta que la cantidad de líquido que se está acumulando empieza a presionar la ventana timpánica y esa membrana empieza a tener menor capacidad para moverse, básicamente piensen que la membrana timpánica es una toalla que se está secando, ¿sí? Una toalla que ustedes pusieron en el patio, que colgaron para que se seque y cada vez que pasa el viento, pues la toalla empieza a ondear y se seca más fácil, pero si estamos teniendo una fusión de líquido espeso que se está acumulando allí, que es de características infecciosas, pues resulta que esa toalla va a ser más bien una almohada y ¿qué es más fácil de mover? ¿qué es más fácil de hacer vibrar una toalla o una almohada? Pues fácilmente se va a hacer la toalla, cada vez que se empieza a engruzar esto más, pues generamos una hipoacusia o que de pronto hay una falla en el drenaje del oído, si hay una falla en la parte de la tuba auditiva, pues sencillamente vamos a tener una tiquis media aguda fácil. ¿La fiebre ocurre en uno o dos tercios de los niños? No en todos, aunque la temperatura mayor de 40 es realmente extraña, usualmente pues es menor a menos que hay una bacteremia u otro foco de infección. El dolor de oído va a ser lo más común, esa es la típica, eso es lo que me va a llevar a pensar inmediatamente una tiquis media aguda, pero, pero, pero no siempre está presente, ¿listo? ¿Ese no siempre está presente? Pues bueno, es una minoría, pero es solamente para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Ok, evaluación otoscópica, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ver en la evaluación otoscópica? Vamos a tener que, vamos a empezar a mirar cada uno de los cuadrantes y para poder decir que efectivamente está inflamado, de esa manera no se me va a pasar a ninguno y ya sabemos que hay una parte que es una par flácida, ¿sí? Y hay una parte que es una par endurada, ¿sí? Que va a ser, evidentemente, aquí se ve cuál es la parte dura, ¿cierto? Aquí está, aquí alcanzamos a ver lo que sería el mango del martillo y la cabeza del martillo y aquí empezamos a ver lo que sería la efusión que se está acumulando detrás del oído y no solamente estamos viendo eso, sino que además estamos viendo que esta membrana está abombada, esto parece un botón que se está saliendo hacia acá, hacia este aviso, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo aquí, pero adicional a ello podemos ver en esta imagen que esta es la evolución de la otitis media aguda, es decir, esta es una otitis que apenas está empezando y esa es una otitis que ya se ha tornado seguramente insoportable. Además, tenemos aquí una vascularización que nos empieza a desmarcar que la inflamación es muchísimo más fuerte, ¿listo? Eso es lo que tenemos que ver, si de pronto, entonces, nos ha pasado a todos, nos pasa constantemente a todos, la bibliografía dice que usted tiene que examinar incluso el color, el color de la opacidad de la membrana timpánica, ¿cierto? Que si es azul, estamos hablando de una efusión del oído medio no infecciosa, entonces estamos hablando de una otitis media con efusión, no una otitis media aguda, pero que si esa, esa, el color de esa membrana timpánica es de características amarillosas o grises o verdosas, entonces estamos hablando de una fusión infecciosa. Seamos sinceros, ni tú ni yo vamos a ser capaces de distinguir eso. Bueno, probablemente sí, pero no es lo usual, entonces simplemente vamos a hablar de una opacidad en la membrana timpánica, de eso es lo que vamos a estar hablando principalmente y un abombamiento por supuesto de la misma, ¿ok? Eso es muy difícil, ahorita en el chat yo les voy a poner el New England Journal en una asociación fingida con AMSEE, sacó unos tutoriales muy básicos donde muestran cómo tienes que examinar con varios videos la membrana timpánica, entonces AMSEE y New England Journal triunfaron, ¿listo? Diagnóstico etiológico, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico etiológico para saber por cuál de los tres organismos estamos teniendo esta otitis media aguda? Sencillo, la vamos a mirar con una timpanocentesis para el cultivo y otros estudios microbiológicos, ¿sí? y esto lo hacemos para un diagnóstico etiológico, pero, pero, ¿nosotros hacemos eso? ¿Alguna vez alguien ha visto la timpanocentesis? Por supuesto que no, no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque la terapia antimicrobiana se escoge de manera empírica y ¿cuándo sí vamos a hacer una timpanocentesis? Cuando necesitamos hacer un diagnóstico etiológico y ¿eso cuánto es? Cuando el niño parece tóxico o es un niño inmunocomprometido o los cursos previos de antibióticos que hemos estado usando en él no han dado efecto, entonces ahí sí vamos a hacer una timpanocentesis, ¿sí? Es la única razón, pero además, por supuesto, podemos tener un diagnóstico etiológico por clínica y ¿cuál es ese diagnóstico etiológico que podemos hacer por clínica? Les voy a dar dos segundos para que lo piensen allá en sus casas o si de pronto lo alcanzan a escribir en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en 0.5, el único que podemos hacer por medio de clínica y no podemos estar totalmente seguros porque nos falta la microbiota. Por ahí dicen que... ¿Sí? ¿Cuál dicen? No, al tanto, Daniela García escribió algo, pero creo que lo escribió mal. Yo me atrevería a decir que con lo que escribió ahí habla de hemófilos. Efectivamente. Muy bien, a Daniela García de la Universidad del Quilioquia Urbujón. Entonces, estamos hablando del síndrome otitis conjuntivitis. ¿Y cuál es el síndrome otitis conjuntivitis? Pues el que está causado por una hemófilos influenza. ¿Listo? Es el único diagnóstico etiológico que podemos hacer por clínica y aún así no podemos estar totalmente seguros. ¿Listo? Entonces, pasemos a la parte... pues no es la parte fuerte, es una parte también sencilla, es una parte que espero nos quede grabada con facilidad. El tratamiento lo vamos a dividir en dos. ¿Listo? Vamos a dividir el tipo de paciente ante el cual nos estamos enfermando. ¿Sí? Puede ser paciente tipo A o paciente tipo B. ¿Cuál va a ser en esta exposición el paciente tipo A? Va a ser el paciente que no haya tenido una terapia reciente con beta-lactámicos. ¿Sí? Ya con eso estamos diciendo cuál es el tratamiento. Que no tenga conjuntivitis purulenta porque estamos hablando de hemófilos concomitante y que no tenga un antecedente de OMA recurrente. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, primero, terapia reciente con beta-lactámicos estamos hablando de 30 días. ¿Listo? ¿Y por qué se hace referencia en este paciente tipo a la OMA recurrente? Sencillo. Porque si ha sido recurrente, entonces ha sido tratado varias veces y si ha sido tratado varias veces probablemente estamos mirando una resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿con qué lo tratamos? Sencillo, amoxi. Amoxi es la terapia de primera línea con bajo riesgo de resistencia a amoxicilina. Es decir, el paciente que no ha recibido beta-lactámicos en los últimos 30 días. La dosis es 90 miligramos por kilogramo dividida en dos dosis, máximo 3 gramos al día si estamos hablando de un niño, ¿cierto? Y los niños menores de 10 años hasta 10 días. Aquellos mayores de 10 años entre 5 a 7 días. ¿Listo? Yo les hablaba ahorita del estudio de la duración. Y el paciente tipo B, ¿sí? Paciente tipo B tiene una terapia reciente que es el paciente que ha tenido en los últimos 30 días un tratamiento para otitis media aguda con beta-lactámicos que además tiene conjuntivitis cruelenta o sea, concomitante, ah, bueno, conjuntivitis cruelenta o sea, la de la amoxilus influenza o que tiene antecedente una coma recurrente que no está respondiendo a amoxicilina, ¿sí? Si no está respondiendo a amoxicilina, pues, ome, estamos pensando que probablemente hay una resistencia, ¿Listo? O que de pronto está con conjuntivitis y entonces de pronto tienes una hemófilos y resulta que como esos hemófilos se están presentando con gran data resistencia a beta-lactámicos entonces, ¿qué vamos a hacer? Amoxicilina, clavulanato como terapia de primera línea y la dosis es la misma, 90 miligramos por kilo de amoxi y hasta 6.4 miligramos por kilogramo por día si estamos en la parte del inhibidor que es el clavulanato dividido también dos dosis, lo mismo que la anterior diapositiva, máximo hasta 3 gramos de amoxicilina, en el día, ¿Listo? Niños menores de 2 años, bueno, durante 10 días, aquellos mayores de 2 años, durante 5 a 7 días, igualito, ¿Listo? Que de pronto tiene una otitis que ya se perforó, ¿Sí? Ah, hermano, ¿qué hacemos con esa otitis que ya se perforó? Primero, antes de decirle qué vamos a hacer con la otitis que se perforó, si yo les estoy diciendo que esa otitis se perforó, quiere decir que la membrana timpánica pues se rompió, ¿Sí? ¿Y ustedes cómo ven eso? Pues en la otoscopia, muy sencillo, si se perforó, ¿en qué organismo estoy pensando? ¿Sí? Le voy a dar también 5 segundos, yo no veo el chat, pero aquí el máster me dice, ¿Listo? Recuerden, una otitis media aguda que se perforó, ¿Listo? De pronto ¿De qué estamos hablando aquí? 5, 4, 3, 2, 1, estamos hablando de las complicaciones del gas, ¿Listo? Entonces, una otitis media que se perforó, vamos a tener exactamente el mismo tratamiento, ¿Listo? No vamos a cambiar el tratamiento de lo que estamos hablando aquí, pero ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que de pronto yo estoy viendo una efusión, ¿Sí? Y la estoy confundiendo con una otorrea. Recordemos que la efusión es aquella que viene del oído medio, pero resulta que llegó ese niño y yo ya en la oreja no más le veo que hay algo que le está saliendo desde lo más profundo de su ser. Yo no puedo decir inmediatamente, uy, ¿Se le perforó una otitis media? No, porque es probable que yo esté mirando allí una otitis en la parte del canal auditivo externo. ¿Y cuál es el organismo que usualmente está en el canal auditivo externo cuando hay otitis? Pues estamos hablando de una pseudomona y ahí vamos a hablar de una cifrofloxacina tópica para tratar la otitis externa, pero bueno, eso es tema de otra exposición. espero de todo corazón que les haya quedado claro y no siendo más de parte de AMSE, les damos a todos muchísimas, muchísimas gracias por haber asistido.